Se inicia el fin de semana, estamos terminando el verano, la estación maravillosa del año que nos permite ponernos en contacto con la playa, con los deportes al aire libre y hasta el 22 de este mes, de septiembre, vamos a estar disfrutando de la estación del verano. Ya ustedes pueden apreciar que anochece más temprano, lo pueden apreciar. Yo que a esa hora normalmente hago ejercicio, ya tengo que reprogramar mi ejercicio porque está anocheciendo. Más temprano vamos a entrar en el otoño y nos quedan apenas tres fines de semana de verano. Aprovechenlo porque el verano es maravilloso. Entonces, varios temas propios quizá del fin de semana, uno un poquito más relajado, menos tenso con estos temas. Yo sé que la gente está preocupada por el tema de la seguridad. La seguridad es una percepción. Puede haber más o menos seguridad real, pero es como tú percibas esa seguridad o esa inseguridad. Y ahora la gente está volviendo a percibir altos niveles de inseguridad. Yo creo que Oli tiene razón cuando dice que en parte se debe a que es causa de que estamos volviendo a la normalidad, pero no se trata de tú tener, de tú represar a la sociedad para poder sentir seguridad. Se trata de tú sentir seguridad con la sociedad normal y abierta, disfrutando de sus derechos de circulación, de sus derechos de asociación, de reunión. O sea, no podemos cerrar la sociedad porque inclusive esta es una sociedad que vive del turismo en parte. Y no le puedes poner esos límites al turismo porque la gente se va para donde no haya límites. Pero sí yo creo que podemos regular el comportamiento de la sociedad. Y bueno, hay muchas posibilidades de que antes de que finalice este año, iniciemos un proyecto piloto de seguridad perimetral. Yo estoy absolutamente convencido de que yo he logrado diseñar un modelo para generar ese ambiente de seguridad que la gente necesita para vivir sin violentar los derechos constitucionales de las personas. Pero lo que ocurre, y se lo digo al ministro de Interior, tengo pendiente juntarme con él para algunas cosas, ¿qué es lo que ocurre? Que el 80% o más de la población vive al margen de la ley. Lo que ocurre es que hay más de 2 millones de motocicletas que la gente anda sin casco, sin seguro, sin matrícula, sin licencia, en drogados, borrachos, menores, con alma y atracando. Y todo lo que yo estoy citando aquí son comportamientos que van al margen de la ley. Entonces eso crea un ambiente propicio para que los tígeres, que no quieren trabajar, pero que quieren andar rolai y chuqui en la calle, con cuartos y disfrutando de los teteos del domingo y poniéndose pinta nueva, salen a atracar. Hay un ambiente propicio para eso y tenemos que crear un ambiente que no sea propicio para él, el asalto. Y eso es lo que ocurre. Una persona que asalta en una motocicleta y con una pistola es una persona que puede emprender una microempresa. Pero el entorno, el incentivo de la sociedad no es que emprenda una microempresa, es que atraque para que consiga lo cual es fácil. Y eso es lo que promovemos por las redes sociales, todos los días, todo lo que da. Entonces hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta para volver a bajar esa percepción de inseguridad. Y yo lo digo, en mi diagnóstico, en el diagnóstico de seguridad perimetral, son 25 factores que inciden. 25 que yo haya podido identificar haciendo eso con las uñas, sin dinero. Yo estoy seguro que si hacemos una investigación profunda, salen 10 o 15 variables más de diagnóstico. En el mío solamente hay 25. Por eso no podemos poner la seguridad a girar en torno a la policía, porque la policía solamente tiene vocación. Por lo menos esta que la creó Trujillo en 1937 y la consolidó Balaguer, tiene una vocación de perseguir, no de prevenir. La prevención no le corresponde a la policía. La prevención le corresponde a las instituciones del Estado. Y ahí es que hay que basar el modelo de seguridad en prevención y en descentralización. Esos son los dos principios fundamentales. Y se están dando las condiciones para crear un modelo de seguridad. El gobierno está comprometido con eso. Y posiblemente antes de que finalice este año, una comunidad determinada de la sociedad va a tener un modelo de seguridad perimetral. Va a sentir lo que es vivir en un Estado de Derecho real. Y los resultados sociales que salgan de ahí van a ser totalmente opuestos a los que vimos en San Jerónimo. Y eso que vimos en San Jerónimo, yo tengo años diciéndolo aquí. Porque eso que vimos en San Jerónimo, yo lo he visto en muchísimos barrios de la parte norte de la capital. Y lo he visto en Herrera también, en Santo Domingo Oeste. Y lo he visto en Los Alcarricos. Y lo he visto en San Francisco de Macorís. Y creo que una vez al año, todas las motocicletas salen a dar la vuelta al parque sin ningún tipo de control. Borracho, endrogado, sin casco, sin matrícula y sin licencia. Y todo el mundo lo aplaude. Entonces eso es así. Eso es así. Entonces, volviendo al esquema del viernes. Volvemos con el general Méndez. Que sigue generando noticias interesantes. Dice el general Méndez que va a perdonar al Torito, a Héctor Acosta, para que lo perdona, pero le pone una condición. Bueno, yo estoy citando el periódico El Nuevo Diario, porque yo no creo que el general Méndez haya dicho esto. Pero él dice que él va a perdonar al Torito por lo que el Torito le dijo de que la macó. La macó por haberle tirado un piropo a su mujer, o haberla provocado o tratado de seducirla. Bueno, él dice que pone como condición que tienen que hacer una canción juntos los dos. Oiga, ahora va a cantar. Yo le pregunté a él que si él le iba a generar más contenido así, y él dijo que sí. Él canta. Él lo dijo. Él ha publicado videos cantando. Entonces, entre comillas, dice el general Méndez, el Torito me llamó, me pidió excusa, y me dijo, general, no lo hice con mala intención. Le respondí lo mismo. Lo único que yo le pedí para resarcir eso es que debemos cantar a dúo. Bueno. 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 Y entonces, el Torito también le pidió disculpas, le pidió disculpas al humorista del Canal 5, a Daniel Luciano, porque cuando el general... A él que acusa de enamorar a la pareja. Cuando el general Méndez recibió la agresión del Torito diciendo que la macó, como el viejo Tintín, que hace las empanadas en Jarabacoa, perdón, en San Cristóbal, que se está pegando el viejo Tintín. Yovita, ¿tú sabes quién es el viejo Tintín? No. Búscalo ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que Luciano dijo que el Torito estaba atacando al general Méndez y que el general Méndez no había hecho nada. Que malo era él que le estaban mandando mensajes por DM a mujeres ajenas. Y en esa vaina. Entonces, el Torito le pidió disculpas y le dijo que no fue él, que fue que le hackearon la cuenta. Que fue un hacker el que le mandó un mensaje directo a la venezolana. Y entonces ya se produjeron las dos disculpas. Ahora, yo quiero hacer una reflexión con relación a esto. Yo siempre digo que la Guerra Fría debe ser una materia en las escuelas. Porque todo lo que somos, en términos de empoderamiento tecnológico y de empoderamiento de derechos, de crecimiento económico, se debe a la caída del muro de Berlín, al fin de la Guerra Fría. Entonces, eso tiene que ser una materia en las escuelas para que la sociedad sepa por qué suceden todos estos cambios tan rápidos. De hecho, yo digo que el gobierno, el Estado Dominicano, el gobierno, porque el sector privado lo hizo, hizo banca electrónica y hoy más del 50% de los procesos bancarios se hacen en línea. Debería ser 70, 80. Si se ponen la pila ellos, con la dinámica que generó la pandemia, en par de años aquí, el 80, el 90% de los servicios bancarios fueran en línea ya. Pero en el gobierno los servicios no son en línea. Por eso usted ve el entaponamiento de la ciudad, entre otras cosas. El gobierno tiene un déficit de 30 años en materia de automatización de procesos. Porque no han entendido el impacto de la Guerra Fría en la sociedad moderna. La mayoría de los cambios que nosotros estamos viviendo y disfrutando hoy se deben a la caída del muro de Berlín. Y entonces, si yo les digo a ustedes que ese comportamiento del general también se debe a eso. Bueno, miren, resulta lo siguiente. Cuando nuestros militares eran entrenados en la Escuela de las Américas, en Panamá, para perseguir jóvenes comunistas, ese general no se atrevía a hacer eso. No se atrevía a hacerlo. ¿Por qué? Porque ese comportamiento le hubiese generado al general, entre sus compañeros, una percepción de debilidad. Y hasta lo hubiesen destituido. Ya él no es activo, pero dirige el COE. Pero eso no tiene que ver con su valor personal. Eso no tiene que ver con su capacidad de manejar tropas o de manejar recursos, como lo hace en el COE. No, no, no. ¿Saben con qué tiene que ver eso? Con la relación que hay entre la formación del militar y la cultura del macho. La cultura machista lo crean los militares. Los que desarrollaron habilidades cuando nosotros estábamos definiéndonos como sociedad. ¿Para qué? Para convertir las herramientas de sobrevivencia en armas y defender al grupo. Entonces, ese rol del militar está muy asociado a la construcción de la cultura machista. Entonces, la cultura machista implica que el hombre no seduce a la mujer. La compra o le da órdenes. Sobre todo en el ámbito militar. Le da órdenes. El militar dominicano está formado para obedecer órdenes y para dar órdenes, no para cumplir leyes. Y el derecho a la mujer es una ordenanza legal. El militar no está hecho para seducir a la mujer. Está hecho para darle órdenes y darle lo que ella necesite y proveerle. Yo no estoy diciendo que eso está bien para que después nos vayan a decir que yo estoy diciendo eso. Yo no, yo simplemente estoy diciendo lo que yo encuentro en mis estudios. De hecho, hay fosas que se han encontrado en Europa donde a un militar, a un guerrero, lo entierran con su mujer y con su perro. Oigan lo que yo estoy diciendo. Un militar que muere en una batalla enterrado con su mujer y con sus animales. Porque eso le pertenecía a él. Entonces, ese comportamiento del general hoy se define como inclusión, como empoderamiento. Pero hace 30 años cuando se cayó el muro, ese comportamiento era imposible de ver en un general. Entonces, esa es la lectura que nosotros podemos darle a eso. Si lo vemos desde el punto de vista sociológico, como la caída del muro, que el 10 de noviembre cumple 32 años, señores. El próximo 10 de noviembre, ese gran acontecimiento que redefinió el mundo, como dice Sabina, ahora que el mundo está recién pintado. Ese acontecimiento cumple 32 años. ¿Qué significa que ya los nativos digitales van a tener 32 años de edad y van a empezar en poco tiempo a tomar decisiones públicas, a tomar decisiones de Estado? Por otro lado, breve. Toquilla. Toquilla. Sí, la que le hicieron la vaina por tirarse una foto con la Virgen de la Vega. Bueno, Toquilla ayer fue tendencia mundial, señores. Tendencia mundial. ¿Por qué? Porque ella grabó con una de las top 10 cantantes pop urbanas, que es Rosalía, la española. Entonces, grabó una canción con Rosalía aquí, en Los Guandules, en el estudio de Leo RD. Y eso se volvió viral a nivel mundial. A tal punto de que lo mismo que pasó con Obama, que tenía en su playlist de verano, a la canción Ella no es tuya, de Roch. Muy poca cosa que hacer tenido, vamos, José. Bueno, pero vamos a dejar que... Entonces, Coldplay, uno de los grupos de pop rock más importante, más importante de las últimas dos décadas, estaba recomendando, entre las canciones de ayer que se hicieron tendencia, la canción de Toquilla con Rosalía, un fenómeno global. Pero ya J Balvin vino al país, al mismo estudio de Leo RD, a Los Guandules. J Balvin es el artista urbano más importante del mundo, hispanoamericano, el más importante de Hispanoamérica. El más global de todos los latinoamericanos urbanos es J Balvin, el colombiano. Él vino aquí a grabar con Toquilla. El impacto ese de Toquilla creo que andaba superior a los 70 y pico de millones. Más de 170 millones. Más de 170 millones. A nivel mundial. ¿Qué acontecimiento cultural dominicano genera eso? Se pregunta qué pasa. Ningún acontecimiento cultural. La cultura. Cuando nombraron a la señora, cuando nombraron a la mamá del doctor Heredia en Cultura, que estábamos haciendo el programa vía streaming, yo dije, cuando volvamos a la normalidad, el Denbow se va a convertir en el principal producto cultural de exportación de la República Dominicana. Oigan, y le dije a esa señora, cuando la nombraron ahí, que la política cultural del Estado no podía seguir girando en torno a las artes clásicas, porque los dominicanos no entienden esos códigos. Los dominicanos con un quinto grado de primaria no entienden eso. Pero lo que tú acabas de decir es una gran demostración de que el Estado no tiene por qué meterse en eso, porque eso tiene su mercado y se promueve solo. El Estado lo que tiene que es respaldar aquellas cosas que amplían los conocimientos de la gente, pero que no están al alcance por un asunto de educación. ¿Cuál es el conocimiento? Lo que te digo es, ¿por qué tenemos que promover a Toquicha o invertir culturalmente en eso si ya tú acabas de decir que ella grabó ayer y se ha difundido ampliamente en el mundo? Es decir, ella tiene su apoyo natural. Ahora, las artes... Si las corporaciones que promueven eso manejan tanto dinero que son las del narcotráfico. Ahora, las artes, las culturas en sentido general no tienen ese apoyo y si no se le da ese apoyo siempre va a estar marginada. Es decir, los pueblos no la van a conocer y entonces van a estar siempre en un grado educativo más bajo. Es decir, el Estado tiene que seguir apoyando aquellas cosas que no tienen un apoyo natural en el desenvolvimiento del capital. Eso parece que lo tiene. Lo que pasa es que tú tienes como Estado que saber por qué lo tiene. Porque ese es tu rol como gobierno que diría el Estado. Tú tienes que saber por qué si el Estado nunca ha invertido un peso en la cultura urbana, la cultura urbana dominicana no se está volviendo regional, se está volviendo global. Se está volviendo global. Pero nosotros nunca hemos sacado de aquí, de aquí nosotros nunca hemos sacado un músico clásico que se haga global. Ni lo vamos a sacar. Porque eso nadie lo entiende. Esa vaina de la edad media. Ah, pero por qué nadie... ¿Qué fue el debate que yo tuve con el cubano aquí? Pero por qué no lo entiende nadie. ¿Por qué existe Europa? ¿Por qué existe Europa? Muy fácil. ¿Por qué? ¿Cómo que existe Europa? ¿Por qué existe Europa? Europa existe por una unidad cultural. Claro. Es decir, no solo fue una unidad territorial, ni solo fue el acontecimiento del renacimiento que, digamos, igualó la cultura entre las élites. No. Fue el ferrocarril que puso a la gente a leer los mismos libros, a ver los mismos cuadros. No, el ferrocarril. Claro, sí, fue el ferrocarril. ¿La imprenta? No, 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 el ferrocarril. ¿La imprenta iba a llegar sin ferrocarril? No, fue el ferrocarril, el ferrocarril. ¿Al caballo? Lo que llevó los mismos libros a todas partes, lo que llevó los mismos cuadros, lo que llevó la ópera a toda Europa y la difundió culturalmente entre la clase media, por lo menos, fue eso. Es decir, es la oportunidad de conocer las cosas que tú tienes que darle a la gente. Si no le da la oportunidad de conocer las cosas, esas artes clásicas son para la élite. No, no, no son la élite, no. Son para la élite. ¿Quién te ha dicho que se puede dar? Son para la élite. El pueblo a la cultura es ignorancia. El pueblo a la cultura al que tú aspiras es ignorancia. Y no solamente, no, porque eso no es ignorancia. Pero es que lo que es ignorancia. Eso es una redefinición del concepto de conocimiento. Ah, pues está bien. Eso no es ignorancia. José. Le voy a decir por qué. Oye, tú sabes por qué, José Mendes, porque es el menor esfuerzo. Es por qué el Estado además promueve la cultura clásica. Es por qué el menor esfuerzo, porque ahí tú no requieres ningún razonamiento. Voy, voy, voy. Ustedes creen, ustedes creen. Es el sedentarismo intelectual. Ustedes creen. Ustedes creen que cuando. A los paros de San Cristóbal. Ok. En 15 minutos. ¿Por qué el menor esfuerzo? Espérate, Juan Luis te dura, Juan Luis te dura, Juan Luis te dura cinco años haciendo un álbum. No. En el mundo urbano, una canción como un mes ya es vieja. ¿Y qué lleva, qué se necesita para hacer el teléfono que tiene en la mano? Me voy a explicar. Lo mismo, lo mismo. De razonamiento, de juicio, de matemática. Heridania, tráeme mi chocolate. Pero en 80 comentarios bastante interesantes, tú has planteado aquí que debe establecerse así como hay unos premios soberanos para el arte popular, tú aspiras a que la ciencia sea premiada. Yo tengo ese proyecto. Ah, bueno, porque si la gente no le ha hecho la ignorancia. Se llama Premios Nacionales al Desarrollo. Entonces, ¿cómo la gente puede apreciar lo que no conoce? Espérense, es que ustedes no me dejan explicar la vaina. Ah, bueno, no. ¿Por qué la ópera se hizo importante en la sociedad medieval? Porque no había amplificación. Entonces, había que desarrollar con características físicas una voz que pudiera llegar a todo el auditorio, que podía ayudar con la acústica del aforo. Pero era porque no había amplificación. Ya después que haya amplificación, la influencia de la ópera empieza a bajar, porque ya tú no tienes que bucear cantando. ¿Y dónde ha bajado? ¿Y dónde ha bajado? En ninguna parte. ¿Dónde no ha bajado? Oye, en ninguna parte. ¿Tú sabes cuándo? ¿Tú sabes cuándo? ¿Tú sabes cuándo Mozart hace tendencia? Cuando Mozart la para, dice algo. Ah, pues está bien. Te lo... ¡Anda, diablo! ¿Por qué no te dicen cultura? Pero ahí está la... Pero ahí está la... Espera. Voy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa música clásica que definieron los griegos y que después se le metió la arquitectura? No, el cine fue lo que se le metió. El cine no formaba parte de las clases, de las culturas griegas, de los clásicos. Lo que ocurre es que eso son expresiones de la sociedad medieval y de la sociedad industrial. Y ya no estamos ni en la sociedad medieval ni en la sociedad industrial. La cultura es medieval y es industrial. Hay que abandonarla. No. Y quedarlo con el analfabetismo. No, no hay que abandonarla. Hay que reducirla a su nivel de influencia. Tú estás dejando... José, lo disculpa. Tú estás dejando muchas cosas en el aire. Primero, primero. ¿Hay problema? Primero, primero. La colocación en el ámbito artístico, cultural, depende en esta circunstancia de una realidad de mercado. Eso es lo que está dejando dinero. Entonces, es una cosa... Y esa no es la cultura y sentido general. Eso es parte. Por mí mismo. Pero ahí está el mercado de dinero. En República Dominicana, en República Dominicana, en República Dominicana, las políticas culturales no están, eso hay que decirlo, diseñadas para promover el arte clásico. ¿Qué es lo que dice? Aquí hay cientos de manifestaciones artísticas y culturales, incluyendo musicales propias y muy propias del pueblo bajo, del pueblo llano. Eddie Sánchez está presentando ahora mismo una exposición de instrumentos musicales donde tú encuentras diferentes instrumentos inventados por los dominicanos en cada región. Y te están acabando. Mira lo que dice... ¿Esto genera valor o genera dinero? No, espérate cuando pase. Mira aquí lo que dice Juanchi Medina. Los esquemas pon si genera aquí te dinero, pero no genera valor. Ey, ey, cuidado. Mira lo que dice Juanchi Medina. O sea, que tú tienes que recibir esto en términos autocríticos. Juanchi Medina es conservador de la fuerza del pueblo. Dice Juanchi Medina. Y cree en la Virgen de la Altagracia. Díceme... Y tú eres progre. Dice Juanchi Medina. No, yo soy progre no, porque progre ya es... Pero es lo que dice Juanchi. Escúchalo, dice. Un saludo para Juanchi. José Laluda dedicado tres comentarios a Toquicha en 15 días. Tres comentarios. Pero Josefina Guzmán, quien desafía el pentagrama para interpretar a Paganini y representa al ARD a escala mundial. ¿A escala mundial? ¿A escala mundial en Toquicha? ¿A escala mundial en Toquicha? ¿A escala mundial en Toquicha? Señores, ustedes están discriminando los humanos. Ahora lo que pasa es que Paganini fue un revolucionario en la composición y como ejecutor del violín. Y cuando Toquicha no existe, Paganini va a estar ahí. Sí. ¿Ok? Pero lo que pasa es, doña Consuelo, que para yo entender a Paganini... Es una subcultura. Para yo entender a Paganini, tengo que estudiar. Y para entender a Toquicha, solo tengo que escuchar. Exactamente. ¡Ve! Entonces, porque Toquicha... No aprendan ni a leer ni a escribir. No, no. No, porque ya la informática... Voy a terminar con esto. Miren, señores. Pedro Mir tiene un libro. Tú estás alejado del concepto de arte y de cultura. Pedro Mir tiene un libro que se llama Soldado de Estética o Soldado de la Estética. Yo recuerdo que lo vi en la UAS. Lo único que yo recuerdo de ese libro maravilloso de Pedro Mir, que lo compré en El Economato, es que él dijo que el arte no significa. Ese tipo era un maldito genio. Seguro. Oye lo que dijo Pedro Mir, el arte no significa. El arte es un recurso de comunicación cuando la comunicación ordinaria no es suficiente. Entonces, nadie tiene derecho a decirle al otro, al observador, que es lo que es arte. Es lo que el observador sienta. Vejamos, eso es Pedro Mir, eso no es urbano. Pero eso no suprime ninguna manera. No jodas. ¿Qué es lo que ustedes creen? Lejete lo que dice Juan Bos de los artistas. Que el artista más supremo es el poeta. Dice Juan Bos. Que el buenero revolte. No, 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 ustedes están manipulando la vaina. Ahora, ¿por qué es que se puede esto? Oigan, ¿por qué? Oigan, ¿cómo China alcanzó el desarrollo que tiene el dinero? Oigan, ¿por qué? Oigan, ¿por qué? Tú estás llevando un tema económico. Oigan, ¿por qué? Y a desarrollar su industria. Perdón, perdón, para cerrar. Un caso al ignorancia. Miren, la semana, hace 10 días, hace una semana, el Ministerio de Educación anunció para que la gente entienda por qué ocurren estos fenómenos. Que era lo que yo le decía del general ahorita y el video. Que en el 90 antes no lo podía hacer. Ahora sí lo puede hacer. ¿Por qué ahora Tokisha y Kiko el Crazy pueden ser virales o Roche y RD? Por la ignorancia. Estar en la mano del play-lead de Obama. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay. Oigan, ¿por qué? Se fue. La informática, yo le decía al Ministerio de Educación, esos instrumentos tradicionales, esos muchachos, dénselos como hobby, no como carrera, porque van a pasar hambre. Porque toda esa música industrial ya está procesada digitalmente. Y los software hacen esa música igual. Perdón. Y lo hacen gratis. Entonces, por eso es que Tokisha o Roche pueden hacer un dembow en 15 minutos, porque todos esos beats electrónicos están ahí en internet. Y tú lo compras. No están mis creadores.